Unos 29.000 niños fallecen cada día en el tercer mundo a causa de falta de alimentos o enfermedades que podrían curarse con medicamentos básicos. Así lo ha denunciado la ONG Manos Unidas, que ha presentado este miércoles una campaña de sensibilización, la número 52, para tratar de paliar la mortalidad infantil. La verdad es que en este momento se mueren 11 millones de niños de 0 a 5 años en el mundo, que cada día se mueren 29.000 niños con nombres y apellidos, con padres y madres, y como son los nuestros aquí, si es que no cambia absolutamente nada. Imaginaros qué tragedia, que en España murieran todos los días 29.000 niños. Alrededor de 100.000 personas trabajan como voluntarios en esta organización, que tiene como norma no enviar material o medicina salvo en situaciones de emergencia, pero que verifican en cada momento que el dinero que envían llega a su destino, gracias a la confianza depositada en sus contrapartes.